¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alexi James! ¡Con Alexi James! ¡Y ya comienza el programa que expande el aburrimiento! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alexi James! ¡Y aquí está el animador más energizante de la televisión por igua! ¡Él es Alexi! ¡Que no pare la diversión! ¡Que no pare la diversión! ¡Estamos adentro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Viene que viene! ¡Viene! ¡Mucha, mucha, mucha cosa! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras Luis Rivera! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Baila señora! ¡Baila! ¡Ahí bailaíto ahí! ¡Vamos arriba a Puerto Rico! Y yo te miro y te machuco Y yo te miro, yo te miro y te machuco Te vas conmigo Te sale el cuco Te vas conmigo Buenas noches a Puerto Rico ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Llegó! Tu terapia Pasarla bien A disfrutar A reírnos un rato Olvidarlo de todo Y a pasarla bien Y a ganar mucho Mucho dinero Antes que todo Quiero felicitar a nuestro compañero Jane y sus rayos X Por tan excelente Mira, mira Lo estamos viendo ahí Tan excelente programa de ayer Excelente especial Que estuvo De show Así que Jane Y todos los compañeros De los rayos X Gracias por su excelente trabajo Ahí está Esos son de los nuestros de aquí De Telemundo, papá ¡Mejores! Es otra cosa Bueno Y ahora vamos a comenzar a jugar rápido Vamos a comenzar a jugar rápido Yo tengo Adiós, Luis Rivera Para, para Un momento Para, un momento Si Luis Rivera Nuestro musicalizador Está aquí abajo ¿Quién está allá arriba, Luis? Luis ¿Te vas de vacaciones, Luis? ¿Y quién va a estar allá arriba? ¿Yomar? Ah, Yomar Yomar es buena gente Yomar lo queremos Lo queremos mucho también Y eficiente Pero le enseñaste todo Casi todo No No, no No le puede enseñar todo ¿Tú sabes? No le puede enseñar todo No No, pero Yomar es ese caballote Gracias, Luis ¿Te vas de vacaciones? Mira, ya Está Yomar allá Me voy a enseñar Óyeme Gracias, Luis Siempre por tu trabajo, mano Sabes que te queremos mucho Y aquí Y yo siento un respeto Por todos los técnicos Y un agradecimiento De corazón Los mejores Los técnicos Todos Siento un cariño Y un agradecimiento Especial Gracias, muchachos Gracias, Jace Y todo el equipo Los muchachos que están arriba Manolo Cotito Quique La muchisintia Todos los muchachos allá Gracias Oye, vamos a comenzar a jugar rápido Yo tengo 200 dólares Y tengo a Gloribet Gloribet, buenas noches Vamos a encontrar la libra de café Buenas noches Gloribet, buenas noches ¿Cómo estás? Orlando está por ahí Orlando, Orlando Sí, buenas noches Ah, Orlando ¿Cómo tú estás, mi amigo? Muy bien Gracias a Dios Y ustedes allá Todo bien Orlando ¿De qué pueblo es usted? Dorado ¿De Dorado? ¿Y con quién estás ahí En tu casita? Estoy con las hijas mías Mi esposa Que está por ahí también Preséntame a tu esposa Séñame a tu esposa ¿Dónde está ella? Mi esposa Ahí, tráela Tráela para acá ¿Cuántos años de casado, mi amigo? Por aquí está, por aquí está Hola, buenas noches Hola, ¿cuántos años de casado? Montón Un montón Señora, ¿cuántos años de casado? Muchos, muchos No son cinco Cinco nada más Cinco Ah, están de luna de miel Están de luna de miel Sí Muy bien Mira Zapaste de esa No sabía cuánto era ¿Sabes? Mi pana Yo tengo 200 dólares Y escúchame bien Porque tengo una información Bien importante De nuestra buena gente De MMM ¿Buscas ahorro de verdad? Pues con MMM Y su plan de show Obtienes cero En copago En tus medicamentos Y no pagas nada En tu insulina Además Te dan cinco mil dólares anuales Para dental comprensivo Y cero por ciento De coaseguro Cubren más procedimientos Con copagos reducidos Y dile adiós A los altos costos De tus procedimientos dentales Ahorra de verdad Y cámbiate Oriéntate hoy mismo Porque MMM Cuida tu salud Y tu bolsillo Bueno, ahora sí Mi amigo Orlando Ok, estamos buscando La libra de café Si tú me dices Dónde está la libra De café En uno de los ocho Recipientes Te lleva 200 dólares Ahora Recuerda Que la libra Es con todo Y frasco Está bien Vamos a verlo Uno a uno Orlando Pendiente Mira Vamos allá Este es el uno Este es el dos Todo el mundo en su casa Juegue con nosotros Y dígame ¿Cuál es el que pesa Una libra exacta? Este es el tres Este es el cuatro El cinco Mira el seis por ahí El siete Y mira el ocho Ahí está Mira el ocho Ok Orlando ¿Puedes parar nuevamente? ¿Cómo es? Para que lo vea de nuevo Vamos Corre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Cuál de ellos? Dame tres Dame tres Orlando Dame tres El uno al ocho Del uno al ocho El cinco adelante Tres, cuatro Cinco Ajá Dame otro El seis El seis Ajá Estás caliente Estás caliente Dame otro Y el ocho Ok Y el ocho Cinco, seis y ocho Orlando Te tengo una buena noticia Escogiste El que pesa una libra Eso, Orlando Está bien hasta ahora Ahora ¿Cuál de esos tres Es el que es? Por doscientos dólares El cinco El seis O El ocho ¿Cuál? Déjame Déjame verlo de nuevo Pégale la cámara Míralo Déjame pegarle la cámara Espérate Aguanta ahí Eso es dele El ocho Él me dijo Pégale la cámara Porque yo se lo voy a pegar El ocho Ah, no puede Raymond y lo puede acercar ¿Verdad? Ah, espérate Espérate Pero vale El ocho El ocho El ocho Vamos para el ocho Doscientos dólares En juego El ocho Ay, Orlando La libre exacta Si aquí Una libre exacta Te llevas Doscientos dólares Tres Dos Uno ¡Sí! ¡Eso es! Felicidades Te llevaste Los doscientos dólares Felicidades Mis amigos Y ya yo estoy listo Para el carrito De compra De selecto Gracias mi amigo Muchas felicidades Ya yo estoy listo Para regalar El carrito De compra De selecto Óyeme Supermercado Selecto Te invita A su segunda edición Del Nutri Selecto 5K De forma virtual Y a beneficio De la Fundación Pediátrica De Diabetes De Puerto Rico Puede correr O caminar En donde sea seguro Y cómodo va a ti El día 14 de noviembre A través de la página De Selectos PR Inscripciones terminan El jueves 19 de noviembre A las 11.55 pm Anímate Y participa En familia Óyeme Hoy junto a Selecto Destacamos a Mistolín Aires de celebración Manzana Y Canela O Pino Y Especias Fragancias De larga duración Con el poder De Clorox Sigue participando Por una Jeep Wrangler De 2020 Al comprar dos más Productos De las marcas Participantes En supermercados Selectos El raspa y gana De selectos Valido hasta el 31 de octubre De 2020 Tengo a Denisa Denisa de Manatí Denisa buenas noches Buenas noches Denisa como está usted Todo bien Bien Gracias a Dios Y ustedes por allá Todo bien Usted es de Manatí Sí Mira Denisa ¿Quién tú quieres Que lance el carrito Por ti mi amor? Este Está finito Tatín Adolfo Tamara Anae Josian Jaycee Los camaronas Forre Mundi Carlos Este tú Alex Que necesito la compra ¿Yo? ¿Cómo? Sí Lo necesito Pero para mí Adolfo Te va a hacer mejor trabajo Para mí Que Adolfo Te va a hacer mejor trabajo Que yo Pues Para mí Que Adolfo Es el hombre Pues Adolfo Dale Adolfo Ahí está Adolfo Voy a ti Adolfo Vienes Voy a ti Adolfo Voy a ti Lo necesito Ahora voy a ti Recién me sentí Como Descartes Tres Dos Uno La compra de Selecto Llévatela Adolfo Voy a ti Vienes Vamos allá Va bien Creo que va bien Creo que va bien Y No Muy lejos No pudo ser Denisa No pudo ser Dale una más Dale una más Proctor una más Denisa Le voy a pedir una más Adolfo Finito ¿Quién? Finito 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 Dale Finito Viene Un minuto Vamos arriba Vamos arriba Finito Finito Lo necesito Finito desde que está Está flaquito Está Tiene más fuerza Tres Dos Dos Uno Uno Suelta Finito Hay Hay Va bien No No pudo ser Mi amiga Gracias Por haber participado Yo vengo rápido Pero vengo Mira Bien rápido Mucho dinero Este Puerto Rico Gana Al regreso Sigue la rivalidad Entre Sudeli y Stephanie Y nos da las piernas En Puerto Rico Gana Puerto Rico Gana Gana Dinero 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 Gana 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 Gana